En el Consejo de Urbanismo celebrado esta mañana se ha aprobado conceder licencia a Iberdrola a clientes para la instalación de una estación de recarga de vehículos eléctricos en el restaurante Burger King situado en la calle Alcaldo Pac Esteban. También se ha dado luz verde a distintos asuntos de trámite como concesiones de licencia para el proyecto de demolición de una vivienda en la calle Maestro Luis Canotoba, así como la adaptación de un local de la urbanización Marina del Carmen para destinarlo a la actividad de clínica podológica. También se han concedido licencias a distribución redes digitales para la institución de tres tramos de cables obsoletos que discurren entre General Castaños y San Isidro, entre Salesianos y General Castaño y entre Villapalma y Doctor Barraquer.